¿Aquí está bien? ¿Me escuchan? ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Listo? Dale. Hola, hola, mira. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Esperanza. Esperanza, qué lindo tu nombre. Bienvenida. Aquí estamos. Mira, le queremos agradecer por visitarnos y que nos podria contar el ministerio de acá. Hoy se encuentra nuestro ministerio para Dios en estos tiempos y que la gente está absolutamente llena de heridas, doloridas y el Padre, gracias al Señor y a las almas. Y que María va bien de esos corazones para que acoja todo el amor de Dios, todo el amor que Dios quiere regalar en estos tiempos. Bien. ¿Cuántos días que lleva acá Chile? Pues, ya llevamos una semana y dos días. Maravillosamente, maravillosamente. Ha sido una experiencia presidencial, preciosa. Y se han dado además casos de sanación impresionantes. Y estamos los tres que hemos venido de España francamente maravillados y dando gracias al Señor y a la gente con las maravillas que ha hecho en Santiago y sus alrededores. Mira, el nombre de ella, ¿no? ¿Recuerdan? Hace poco fueron unos mineros abajo enterrados para un mes y el campanito se llamaba Esperanza. Ay, qué paradigma. Y una hija de ella nació esos días y se llamaba Esperanza. Así que el Señor nos firma. El Señor nos anticipó de venir. Desde luego. Además siempre sí. Ante el dolor y ante el sufrimiento no hay nada más que la ciudad. ¡Amen! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Y gracias a Santiago por recibirnos. Por nada, por nada. Gracias. Gracias. Gracias.